Saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad y bendición que me brindan de poder traer en este día una pequeña reflexión, esperando en el Señor que sea de edificación para cada uno de nosotros. Me presento para los que no me conocen, soy la pastora y adoradora Betsaida Rivera, y estamos aquí hoy presentes para compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón por varios días, así que espero en Dios que sea de mucha bendición. Comenzaré haciendo una pequeña oración. Padre, estamos aquí hoy delante de tu presencia, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te doy gracias por cada ministro del Señor que nos estará escuchando. Te pido en esta reflexión que nos edifiques y que si hay alguno de nosotros que se siente hoy desanimado, Padre, sé tú renovando nuestras fuerzas y que tu presencia esté siempre, Padre amado, en todo lo que hagamos para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada uno de nosotros y que esta reflexión no solo hoy podamos escucharla, sino que también la pongamos por práctica en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, voy a comenzar leyéndole una anécdota que se titula La Vasija Agrietada. Dice esta anécdota, Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua hasta el final del camino. Desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues hacía su función para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo de lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años, la vasija quebrada le habló al cargador de agua diciéndole, «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis crietas solo pude entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir». El hombre muy triste le dijo compasivamente, «Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la vasija. Y en efecto, ella vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto. Pero de todos modos se sintió apenada, «Porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar». El hombre le dijo entonces, «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus crietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino. Y todos los días las has regado. Y por dos años yo he podido recoger estas flores para decorar la tumba de mi madre. Si no fuera exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza». ¿Qué significa la palabra vasija? ¿Qué es una vasija? Una vasija es un recipiente para contener alimentos, para contener líquidos u otras cosas. Es de forma más alta que ancha. Tiene considerablemente profundidad. Y se ha fabricado artesanalmente. Y también algunas se usan como adorno. O sea, esto me está diciendo a mí que una vasija tiene varias funciones. Número uno, sirve para contener alimentos. Número dos, se usa como recipiente para líquidos. Número tres, también se utiliza como adorno. ¿Cuántas de nosotras, las que somos mujeres, tenemos vasijas en nuestro hogar como adornos? ¿Pero qué pasa si una vasija que es utilizada para cargar cosas útiles o para adornar algún lugar es quebrada? Me impresiona y me deja analizando esta anécdota de la vasija quebrada. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, de nuestras vidas, nos hemos sentido avergonzados por nuestras grietas? ¿Grietas en el corazón? ¿Grietas en nuestros proyectos? ¿Grietas en nuestra familia? Tal vez hoy tú te sientes como esta vasija quebrada, que en vez de poder hacer lo que le correspondía, su trabajo según ella, lo dejaba por la mitad. ¿Te sientes incapaz de lograr algo en la vida porque ves a otros completos y con mejor capacitación que tú? Quizás las grietas que traes desde hace años no te han dejado avanzar en el Señor para poder lograr todos tus sueños y anhelos. Tú dirás, pastora, ¿pero cómo lo voy a lograr si me han roto el corazón? ¿Cómo lo voy a lograr si me he caído una y otra vez? Me han empujado con violencia y no tengo fuerzas para continuar. Hoy yo te quiero compartir esta palabra que se encuentra en Primera de Corintios 1, verso 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Yo no sé por lo que tú estás enfrentando en este día. Quizás piensas que no tienes derecho a volverte a levantar. ¿Por qué? Porque tienes grietas, porque cargas marcas de tu pasado, o quizás recientemente te han herido. Quizás te miras en el espejo como esta vacija quebrada, que en medio de sus imperfecciones no se había dado cuenta quién la cargaba en sus brazos. El cargador de agua la sostenía así como Dios te sostiene todos los días y tú ni cuenta te das. El cargador de agua sabía de sus grietas así como Dios sabe de las tuyas. y él aún así sabiendo todo de ella la siguió cargando por dos años. Él sabía que ella derramaba su agua por el largo camino y no la desechó así como Dios no te desecha. Más bien tuvo un plan y un propósito maravilloso a través de esta vacija que estaba grietada. Asimismo, Dios hoy tiene un plan y propósito maravilloso para ti, para los tuyos, para tu familia, para tu ministerio, para tus hijos, para ti que hoy quizás te sientes quebrado, te sientes quebrada. Dios no rechaza a nadie. Dios siempre tiene un plan perfecto, aunque tú no seas perfecto, aunque tú no seas perfecta. Mientras tú te avergüenzas de cómo te ves, de cómo te sientes, Dios está obrando y tú no te das cuenta. El Señor dice su palabra que escoge de lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y aunque hoy estés quebrado, aunque hoy estés quebrada, aún hay esperanza para ti. Aquel hombre utilizó las grietas de aquella vacija para regar unas semillas que luego se convirtieron en un camino lleno de flores. Mira qué bendición. Las flores solo crecían del lado de la vacija quebrada, no del lado de la vacija perfecta. ¿Qué te quiero decir? No te avergüences de quién eres. Solo porque visualmente ves a otros mejores que tú. Cada cual hacemos nuestra función a la forma y diseño que Dios nos creó. Si hoy te identificas con esta vacija quebrada, ve al Señor en esta mañana preciosa. Ve a su presencia y dile que te muestre cuál es su plan y propósito para contigo. Ya no sigas sufriendo por lo que no tienes remedio. El Señor siempre tiene algo mejor para ti. Aún cuando todo parece perdido, Él sigue obrando a tu favor porque la última palabra está en su boca. Dios puede sacar lo mejor de ti. Dios me los bendiga. Ha sido una bendición para mí poder compartir esta reflexión en esta preciosa mañana. Espero que la puedan compartir con alguien más. Un abrazo en el amor de Cristo. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones.